Esta segunda reunión comenzará por un lugar que suele pensarse lejano, por lo menos distante, diferente de la literatura. Erróneamente, a veces, casi antagónico. Pero empezaré por la epistemología. Y veremos cómo llegamos a la escritura imaginativa. La epistemología también es imaginativa, pero digamos cómo hablar a los imaginarios literarios y a otras prácticas creativas. Epistemología, digo, es también una creación, no es un producto de la naturaleza, ni siquiera de la naturaleza humana. Una construcción. Vamos a mostrar una frase y un modelo que nos conducirá. Pero el punto de partida se ubica más o menos medio siglo atrás. Y lo protagoniza como actor principal, como actor principal, uno de los participantes de este seminario. Precisamente el epistemólogo Ricardo Gómez. El gran epistemólogo Ricardo Gómez. Protagoniza él. El actor complementario soy yo. Y el escenario es en la Facultad de Artes, en aquel momento de Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Ambos éramos jóvenes profesores del Departamento de Diseño. Y Ricardo había escrito un breve texto, un brillante texto, sobre la noción de ciencia en Aristóteles. No recuerdo el título del texto. Creo que remití a esto. Pero sí buena parte de la argumentación, como dije, el texto era pensante, ponía en relación a las nociones actuales, con la relación aristopélica, con la rigurosidad y la precisión con la que Ricardo trabaja. Pero lo que recordé desde ese momento, y lo recordé durante muchísimo tiempo, digo, más de medio siglo atrás, fue la frase que eligió Ricardo Gómez como a cápite, presidiendo el texto. La frase decía, si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Carlos Márquez. Si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Carlos Márquez. Esa frase me pensó claro. Me repercutió desde entonces, y no hace mucho, fue el punto de partida de una elaboración propia. Y nos guiará en esta mañana. Todo esto parece una novela tanto tiempo atrás, recordé la frase. Una producción de Ricardo. Y en todo caso, aunque sea una novela, es una novela cierta. Sería, según dicen los norteamericanos, una novela de non-fiction. Y al respecto, voy a hacer una digresión, en primer dos. Ellos, los norteamericanos, dicen que el creador de este género fue Carl Thompson. La literatura fue Truman Capote, con su novela La Sangrafía. Y esa fue publicada en 1966. Escrita un poco antes, pero publicada en 66. En 1957, varios años antes, Rodolfo Walsh, publica Operación Masacre. Es una extraordinaria novela de non-fiction. Es una extraordinaria novela de non-fiction. Es una saga. Muchos años antes. Por su parte, en 1952, un poco antes, Gabriel García Márquez publica por entregas, como periodista, su relato de un náufrago. El relato de un náufrago es el comienzo de un título larguísimo, de García Márquez, y se publica como libro recién en 1970. Los tres son muy buenos textos, los tres son muy buenos textos, pero las consecuencias por los autores fueron muy diversas, muy distintas. Rodolfo Walsh, por estas y otras molestias, fue asesinado y desaparecido en 1977. García Márquez debe exiliarse, después puede volver, pero debe exiliarse, porque ahí se descubren el gran chuchillo de la Marina mientras Turman Capote es mimado y galardonado. Destinos distintos, compromisos distintos. Dice que haría dos digresiones y aquí va la segunda. Un elemento constitutivo del lenguaje, y diría que más allá del lenguaje, es la poliseña. Tomo dos de los títulos para hacer la patente. A sangre fría se extiende, se entiende por lo general que a sangre fría se refiere a los asesinatos de la familia Clatter en cáncer. Sin embargo, también a sangre fría está escrito el texto. A sangre fría está escrito el texto. A sangre fría el aparato policial y judicial asesina a los asesinos, diciendo que eso es justicia. A sangre fría procede el mismo Capote que necesita de esas ejecuciones para poder completar su texto. Operación masacre es el asesinato en los basurales de 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 el conjunto de atrocidades cometidas desde marzo del 77 hasta diciembre del 83. Nonfiction también nos pertenece y nos atraviesa. Bueno, voy a pasar a compartir con Traste. ¿Está bien el partimiento de pantalla? ¿Se lo ve? Sí, Roberto, también se ve bien Bueno Pero antes, y como es casi inevitable Antes de entrar con el tema de la epistemología Un breve texto mío En este caso no una historia, sino una reflexión Una reflexión cuya Con los imaginarios literarios No tiene una relación simple, no es directa No es inmediata Pero no puedo ponerlo en palabras Pero creo que la relación en algún plano Es cierta y es profunda El título de la reflexión es Las cosas y sus sombras Las cosas y sus sombras Nosotros, aún sin saberlo Somos materialistas australes Y damos así prevalencia a las cosas Ontología de la materialidad tridimensional Que reduce a casi nada Eso que vemos Pero que es ausencia de gusto Como si las ausencias no tuvieran derecho a nuestra atención Decir que las vemos Es excesivo Apenas nos ativamos Como regañadientes La sombra Esa vida y dimensión Que no se desgasta Que cuando nos movemos Sube y baja escalones Que convive con pisos y paredes Que dibuja perfiles Que se hace líquida con el sol Y sutil con la luna Que vibra con la llama de la vela Y de la poeta Fogata Y se multiplica con la diversidad De los focos eléctricos Las sombras Que se aducentan en la oscuridad de la noche Apoyando a nuestra intimidad Las sombras En su democracia sin discriminación alguna Acompañan al rey y al mentino Las gozas de oro y esmeraldas Y a las hadas de hierro y galo Las sombras Que explicó las pasas de la luna Y fomentó las iniciales sospechas De la felicidad de nuestro planeta Y después posibilitó a la tosta Calcular su diámetro Las sombras Capaces de alargarse Y acortarse De dibujar Es una manera compleja De sostenerse en las cosas Y proyectarse Más allá de ellas De establecer nitideces Y gradientes Todo esto Sin desvanecerse Y sin menoscabarlo Nos quedaría por pensar Que las cosas Solo son pretextos O meros instrumentos Para dar lugar al juego termo De las sombras Un pensamiento más equilibrado Dice que en la duplicidad De cosas y sombras Se construye esa danza Que llamamos realidad Nosotros mismos Podemos vernos Momentáneamente Iluminados Aunque sabiendo Que nuestro destino Inexorable Declina Hacia la sombra Del recuerdo fugaz Ollanto amoroso Bien Así que Como dimos Título A la primera De las reuniones A esta segunda Le pondremos Un título Y le pondremos Con el amparo De el nombre Y el renombre Volvamos entonces Al inicio Aquella Expresión de Carlos Marx Que Ricardo Gómez Escribió para mí Entonces Tengo una frase Entre la manifestación Y la esencia Número a distancia La esencia Sería Y necesaria La frase está En el texto Capital De Carlos Marx Ese texto Capital De Carlos Marx Obviamente Se titula El Capital Está siendo Está ubicada Hacia el final De ese largo texto Está en el tomo 3 Capítulo 51 Como se darán cuenta No me fue fácil Encontrarla Porque Ricardo Gómez Que me dio la frase No me dijo Exactamente Donde estaba Me dio el autor Fue bueno Exigió Una experiencia También de cierto Recorrido Ahora Se trata De Entre La frase Que dice Que entre La manifestación Y la esencia No hubiera distancia La ciencia Sería innecesaria La idea No es muy original Pero es decisiva Se trata Simplemente De entender Que si con solo Mirar el mundo Si con solo Atender al manifestarse Al presentarse De las cosas Se las conociera Íntegramente Es decir Que se conocieran Sus principios Sus leyes Organizativas O sea La esencia De las mismas Si así fuera No sería necesario El esfuerzo De esa ciencia Y el caso Es que no basta Con mirar El cielo Para saber Cómo son Las órbitas De los planetas Ni asegurar La existencia De galaxias En rigor Con la sola Manifestación Sensible Ni siquiera Las ideas De planeta O de galaxia Pueden aparecer Tampoco El mero Deambular Cotidiano Deambular En el cuerpo Social Revela La existencia De clases Sociales Ni de prejuicios Y discriminaciones Entonces Escrean La diferencia Entre la manifestación Y la esencia La consecuente Necesidad De pensar De hacer ciencia De integrar Pero voy a agregar Otra fase Que también será Piedra basal De esta disertación Digo entonces Si entre la manifestación Y la esencia Esto lo digo yo Si entre la manifestación Y la esencia No hubiera ningún nexo La ciencia Sería imposible El nexo O mediación Entre la manifestación Y la esencia Es el análisis Tenemos entonces Ahora Una triada Que además De su propio valor Nos servirá Como Estructura Para otros Campos Entonces Manifestación Análisis Esencia La manifestación Como presencia Inmediata No dice nada El análisis Consiste en Descomponerla En cada una De sus partes Es la operación Destinada A reconocer Los rasgos Diferenciales De las manifestaciones Es necesario Analizar Descomponer Desmenuzar Las apariencias Para poder lidiar Con ello Repito Analizar Descomponer Para desmenuzar Las apariencias Para poder lidiar Con ello Para poder Compratar El método Cartesiano No digo que sea El único método Posible Que me conviene Para este desarrollo Podemos decir El precepto Cartesiano Establece Que para deslindar Las cosas Ellas deben Diferenciarse En partes claras Distintas Para usar Propias palabras Ese método De precepto Todavía tiene validez O eficacia Basta que nos dejemos Pinchar Una vena Y tener un poco De sangre Para verificar Se hace un análisis Aclaro Que una cosa Es la operación De extracción De sangre Y otra De chupar Es la última cosa Solo la se va a hacer De la actitud De capital Concentrado Bien Volviendo a la extracción El procedimiento Posterior Como dije Se llama Precisamente Análisis De sangre Y desagrega Tantas variables Que casi seguro Que nos alarme Acceder a la esencia Que también Puente entenderse Como el concepto Requiere destilar Concentrar Definir Estrujar Condensar Para eliminar Los rasgos Diferenciales De las interpretaciones Aquellos que se reconocieron En el análisis La esencia Es en cierto sentido Inabordable El ser de las cosas En su unicidad Su coherencia De atributos Particulares De rasgos Selectivos Específicos Queda por fuera De las posibilidades De la representación Borges lo expresa Con su habitual Ironía Diciendo que La esencia O concepto Del triángulo La triangularidad Es un triángulo Que no se denigra A palabras extraordinarias Un triángulo Que no se denigra A equilátero Y sos En su escalera Puesto que Ningún atributo Particular Le sería Aplicable De aclararse Que estos rasgos Acordados al concepto Y consecuentemente A la esencia Son propios De la filosofía Platónica Y en cierto sentido En buenas medidas También a la kantiana Para poner Desarrollo significativo De esta concepción Esta versión Sigue teniendo Vigencia En el uso común Y aún en el académico Por lo que para esta oportunidad La mantenemos En consecuencia La esencia Determinaría Lo real Puesto que Los entes Particulares Solo son O se comprenden Por ser Una realización De la esencia Se puede entender A la palabra de Platón Que dichos entes Particulares Tienen siempre Una realidad Menoscavada Respecto de la idea O esencia A la que remiten O más precisamente De la que devienen Puesto que son Las ideas Solo lo que tendría Verdadera realidad Ahora Si nos acercamos A Aristóteles En la esencia O concepto Se define O determina Como aquello Que a partir De entes Particulares Los inscriben En un género Y los circuncriben Mediante alguna Diferencia Específica Bien Anticipé Que voy a utilizar Estas estructuras Son modelos En otros campos Específicamente Para otros Tres campos Empezaré Con el campo De las formas Sensibles En el espacio El último De estos campos Será el que Más nos interesa Porque es el campo Destinado A la palabra A la literatura Vamos a poner A partitura Del nombre Pero No se adelanté Pondré las frases Y los diagramas En paralelo Con las que vimos Si entre la manifestación Y la esencia No hubiera distancia La ciencia Sería innecesaria Si entre la apariencia Y la forma No hubiera distancia La morfología Sería innecesaria También lo he dicho Si entre la manifestación Y la esencia No hubiera nexo Alguno La ciencia Sería imposible Y digo Correlativamente Si entre la apariencia Y la forma No hubiera nexo Alguno En la morfología Sería imposible El nexo O mediación Entre la apariencia Y la forma Es la conformación En este tema De las conformaciones Corría En el demodicante Un tratado Bastante extenso Sistemática De las conformaciones Que se publicaba hace poco Mucho desarrollo Pero voy a ser Bastante sintético La conformación Es Composición Organización De las apariencias O puras sensaciones Para calificar La experiencia Humana La apariencia Es el mundo En que se presenta Ese mundo Es opaco Solo dice De su existencia No es posible Hacerlo La apariencia Es el cabullo La apariencia Tiene dos dimensiones Una de ellas Es la indeterminación La posibilidad Así Esta dimensión De la apariencia Implica la imposibilidad De delimitar De modo preciso Y estable El mundo Circunante La otra dimensión De la apariencia Que la disimula Disimula Es una apariencia Es la catalogación Se ubica en el plano social Y opera de manera Casi constante Y permanente A lo largo De la vida cotidiana De modo generalmente Inconsciente Impreciso Borroso Siempre se tiende A conformar La experiencia Por si no No la podríamos hacer Podríamos decir Que así el mundo Ya nos viene Formateado Con esta catalogación Que hay una codificación Social Que induce Se proponen Aceptaciones fijas Y presuntamente objetivas De lo presentado Para pasar De la pasiva apariencia A la activa forma Es necesario Un proceso Mejor dicho Un trabajo Un trabajo De conformación Y señalo Que toda apariencia Puede ser conformada De distintas maneras El mundo Es estructuralmente Policémico La relación Entre Apariencia Y forma La voy a Hacer una Digresión La voy a Relacionar también Con una experiencia De mucho tiempo atrás En los años 60 Otra vez Estamos contando El siglo Ya Los veteranos Yo era Docente Era ayudante O sea Que trabajó Para que creo que Era ayudante En la cátedra En aquel momento Se llamaba Visión 4 En la Facultad de Arquitectura Y se había producido La reorganización De la Facultad En el año 56 Y nosotros Habíamos empezado La Facultad Un poco antes Habíamos aprendido A dibujar Dibujando Había muy buenos yesos Desde los más simples La Flor de Lis Capitel Corintio Y Terminamos dibujando El pensado de Rodrén Había Una buena representación Del Pensado de Rodrén Del Moisés De Miguel Ángel Y algunas otras Pero eso Les pareció muy antiguo Les pareció que eran Más modernos Los poliedros No sé por qué Eran más modernos Los poliedros Quizás Con influencia De la forma simple En la BAM Y entonces En la Facultad Se hicieron Una cantidad De modelos Grandes De poliedros De los distintos poliedros En cartón En madera Y se les presentaba A los alumnos Para que los dibujaran El caso Que se los presentaba De la misma manera Que se presentaba El Moisés El pensador Con la Flor de Lis Iluminado Y cada uno Lo dibujaba Desde su lugar Quiero decir Que cada uno Estaba dibujando La apariencia Que tenía Esa presentación Yo les pedía Eso Lo dibujaron Muchísimas veces Yo era docente En tercer año Les pedía A los alumnos En un grupo De los cincuenta alumnos Que dibujaran Los poliedros Me dijeron No, la hemos dibujado Tantas veces Una vez más Sí, una vez más Y la última Y no lo voy a No voy a calificar Esto Porque quiero hacer Una experiencia La única diferencia Que van a tener Con lo que hicieron Hasta ahora Es que no lo van a dibujar Con los poliedros Presentes Lo van a dibujar De memoria Digamos Ninguno De los cincuenta alumnos Fue capaz De dibujar Los cinco poliedros Regulares De manera De manera Razonable Por supuesto El cubo Siempre salió Bastante bien El tetraedro Como pirámide No sé si En una proporción Valía El octaedro Podía ser pensado Como dos Pirámides De base cuadrada Pero el icosaedro Y el godecaedro No salía El icosaedro Era ese farolito Chile ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Después de haberlo dibujado Tantas veces Nunca lo habían Conformado No lo habían Interpretado No habían Estructurado Su visión Simplemente La habían reflejado La apariencia Es opaca No nos dice De la realidad Y la forma Es La entidad Es compleja Porque Debo aclarar No voy a Desargar Muchos temas De los poliedros Para mí Es apasionante Que todo Poliedro Puede interpretarse De muy distintas maneras Pueden conformarse De distintas maneras No es Es otra vez Policenio Y la forma Es la realidad Es la entidad Compleja Que contiene Todas las conformaciones La forma Es la operación De expandir Alumbrar Ampliar Proliferar Contiene Todas las Interpretaciones De esas apariencias Las conformaciones Son los modos De relacionarnos Conscientes Y sensiblemente Con el mundo Se trata De aclararse De una sensibilidad Que reconoce Tanto La emoción Como la razón Puede decirse Que desde el análisis Se construye El campo De la lógica Y desde la conformación El campo De la estética En el sentido Más general De la estética En el que se opone A anestesia A la apreciación Consciente Y estructurada Se puede verificar Que entre la manifestación Y la apariencia Hay una gran proximidad Más que Diferir El contenido Entre ellas Difieren Por el campo En que la hacemos En el que se ha Unificado Una fuerte Oposición Se produce Entre el análisis Y la conformación Mientras el análisis Descompone Las manifestaciones Para poder lidiar Con ellas La conformación Organiza Las apariencias Para calificar También La esencia Y la forma Se oponen Radicalmente Mientras la esencia Del concepto Es expulsión Y anulación De los atributos De lo que Puebla el mundo La forma Es contención Y validación De todas las Conformaciones Con las que Interpretamos Y operamos El mundo La forma Está siempre Incompleta Nunca se satura Esto no es Señal de insuficiencia Sino una Enmarcación De su capacidad Para sostener La apertura Del mundo La forma Sostiene La apertura Del mundo También La forma En cierto sentido Es inabordable Es el horizonte Ahora múltiple Múltiple Pleno Y abierto De las interpretaciones De la realidad Percibida De las conformaciones Que nos posibilitan Y delimitan Bien Bien El modelo Epistemológico El modelo Epistemológico Que hemos presentado Puede generalizarse Y entonces Puede aplicarse A muchos Cambios Vamos a aplicar Vamos a aplicar A dos Ámbitos Centrales Decesivos De la misma La militar Y el hablar Con el hablar Vamos a entrar En la literatura Todo esto Todo esto Tiene que ver Veamos cómo Funcionan Añadiéndolos A los anteriores Vamos a empezar Con el habitar Para dejar En la literatura Aclaro que para este Taller es prioritario El campo del hablar Origen Y destino De la literatura Como Hicimos antes Ponemos en paralelo Unas frases básicas Si entre la manifestación Y la esencia No hubiera distancia La ciencia sería Innecesaria Si entre la apariencia Y la forma No hubiera distancia La morfología Sería innecesaria Si entre el cobijo Y el habitar No hubiera distancia La arquitectura Sería innecesaria Yo estoy poniendo aquí Bajo el término Arquitectura Todas las ramas Llamadas habitualmente Diseño De la grava Y de la estil Intimental Y etc También ponemos En correlación Las frases Que exigen Un nexo Entre la manifestación Y la esencia No hubiera nexo Alguno La ciencia Sería imposible Si la forma No hubiera nexo Alguno Sería imposible Si entre el cobijo Y el habitar No hubiera nexo Alguno La arquitectura Sería imposible El nexo El nexo O la mediación Entre el cobijo Y el habitar Es el proyecto Podemos entonces Agregar una nueva tríada En correlación Con la acción Con la acción Con la acción Con la acción Tenemos una tríada De tríadas Porque no sé Si es un logro De un trabalenguas Pero una tríada De tríadas En su concepción En su concepción directa El cobijo Al igual que la manifestación Y la apariencia Pertenecen al ámbito De la naturaleza De los dados De los recibidos O presentados Por el mundo En este contexto El cobijo Lo otorga La cueva La caverna Y hasta cierto punto También Un arroz O la saliente De una boca Ese ámbito Natural De la cueva Y el nido Que de alguna manera Compartimos O disfrutamos Con otras especies Tenemos que pasar A esa compleja Trama De codificaciones Y calificaciones Que constituyen El hábitat Ya no se trata De lo recibido De lo dado De lo presente Ahora se trata De lo construido De lo constituido De lo instituido El pasaje Del cobijo Al hábitat Se hace por medio Del proyecto Condición de acceso A la arquitectura Entendida como Superación De la mera Búsqueda De protección Que abrimos El proyecto Tiene Extraordinaria Hace milenios Algunos antepasados En lugar de conformarse Para sus Utensilios Con aquellos Que encontraban En las paredes Circundantes Profiló en su mente Alguna variante Inventó algo Hizo aparecer En el mundo Algo nuevo En realidad Inventó Esa disconformidad Con lo dado Por lo recolectado De la naturaleza Es prefiguración De lo que todavía No está Eso es el Reciprocimiento Prefiguración De lo que todavía No está El habitar En conclusión Necesaria Para el hablar Construció La trama De los sistemas De significación Que nos permitió Constituirnos Como más Una vez instaladas Y ejercidas Estas sistemáticas Ya no hay Vuelta atrás Podemos ser Generosos O dañinos Solidarios O destructivos Pero no podemos Volver La naturaleza No desaparece La naturaleza Queda atrás Como soporte Imprescindible Pero solo Soporte Para el despliegue De las modalidades Imprevisibles De la vida De las múltiples Comunidades Antes de hablar Acerca del hablar Es el núcleo Principal De esta reunión Vamos a hacer Un rodeo O una finta A través De un breve relato De las palabras Sumergidas Palabras sumergidas Que hicimos Enarjar El texto Se titula La pelota azul En la playa Solo están Una mujer Y un niño Jugando con Una gran pelota Azul El juego Es desmañado Porque ninguno De los dos Sabe bien Cómo manejar Esa pelota Pero a ellos No parece Importar El juego Se sostiene En su imperturbable Intrascendencia De pronto Una ráfaga De viento Lleva la pelota Hasta el borde Del mar El niño Corre para Alcanzarlo Y cuando Está a punto De azar Una ola Algo más Grande De la que Desde hace Largo rato Muere en el Descubre de la arena Arrastra Cuando el agua Retrocede Se lleva La esfera Sube Siguiendo Una línea Oblicua Que se interna Progresivamente En el agua La mujer Se acerca Y toma Al niño De la mano Luego En unos instantes Con gesto decidido Se da vuelta Y regresa Con el niño Dejando la playa Ella está tranquila Porque todo Ha vuelto A la normalidad Aunque sea De proporciones Ínfimas El drama Ha impregnado Otra vez La vida El niño Simplemente Pide el brazo Pero camina De regreso Sin amor De la mano De una mujer Tan sabia Probablemente Su madre Pronto Completará Su buen Modal Quiso escribir Lo que Entendí Que era la palabra Sumergida En el texto Quise hacer Emergar En el comienzo Se presenta El juego En una de sus Formas Más nítidas Quizás Más perfecta No hay reglas Ni capacidades Específicas Ni objetivos Solo El juego Se completa Con la intimidad De la soledad De los jugadores Y con el marco De una plaza De una naturaleza En la que nada Indica Que límite Su belleza Y complacencia Luego Una circunstancia Imprevista Sin indicios De tragedia O relevancia Modifica La situación Y termina El juego Termina Completamente No son Imposibilita La actividad Diluce El reemplazo Por otro juego Anula La permanencia En el escenario Y sobre todo Restituye De los lugares Institucionales Con su jerarquía De mando Y acatamiento El final Del juego Es también El final De un momento De frágil Inocencia Ilusoria Suspensión De las invitaciones De imposiciones La comodidad De las mujeres Y el dolor Del niño Solo sean Transitorios Están inscritos En un orden Que no pueden comprender Y lo sucede Sin contemplaciones El puro juego Solo fue Una jugada Concesión Bueno Yo les propongo Ahora hacer Una Breve pausa Para tomar algo Descansar Y poder Acceder luego A la parte Relacionada Con el hablar Que nos va a poner En relación más directa Con Las imágenes Literarias No importa Entonces Ahora Podemos Vamos a comenzar Con La cuarta Y decisiva Línea del modelo No puedo hacer La otra Bien Entonces Sin distancia La ciencia Sería Innecesaria Sin distancia La morfología Sería Innecesaria Sin distancia La arquitectura Sería Innecesaria Y ahora decimos Si entre el gruñido Y la palabra No hubiera No hubiera Distancia El nombre Sería Innecesaria Y también Ahora vamos a Referirnos A la Imposibilidad Sin nexo Sin nexo La ciencia Sería Innecesaria Sin nexo La morfología Sería Innecesaria Sin nexo La arquitectura Sería Innecesaria Si entre el gruñido La palabra No hubiera Nexo Innecesaria El nombre Sería Innecesaria Teníamos Acá Hasta ahora Tres Tríadas Dijeron Trabajaremos Ahora agregamos La cuarta línea Gruñido Significado Palabra Hemos pasado De esa expresión Mínima Apenas articulada Que llamamos Gruñido Incluido En el ámbito De lo natural A la palabra Cuyo desarrollo Es infinito Lo que habilita El pasaje Es el establecimiento Del significado Cada vez Más complejo Más articulado El significado Es el medio A través del cual Los sonidos Emitidos Por la garganta Humana Pasan a ser Palabras El significado Conduce El campo La palabra La palabra Clave Es aquella Que designa Es el nombre Que se otorga O impone A las cosas Para los seres humanos Existe una gran cantidad De obras literarias Cuyo Título Es simple Pero esencialmente El título Es un nombre Y este significativo Que obra De tanta importancia Tenga Un nombre El nombre Realmente De uno O más Protagonistas Cada dos Hay un caso Ana Karenina De Hernández De un segundo Sombra De Guirardes Adán Buenos Aires De Marichal Como habíamos elegido De muy distintas épocas Géneros Culturas Extranjeros Y locales Pero el hechizo Del nombre Parece poderoso La importancia Del nombre Tiene muchas confirmaciones Empecemos Por la Biblia Por la Biblia Por el libro Primero Por el Génesis En el capítulo Dos Dice Entonces El Señor Dios Modeló Con arcilla El suelo A todos los animales Del campo Y a todos Los pájaros Del cielo Y la presentó Al hombre Para ver Qué nombre Les pondría Porque cada ser viviente Debería tener El nombre Que le pusiera El nombre El nombre Que le pusiera El nombre Es claro Que así Y solo Con la asignación De un nombre Para cada especie Las especies Que daban Determinadas Y diferenciadas Muchos siglos después Linneo Vivió entre 1707 Y 1778 Con su Elaborado Sistema Clasificatorio Repetirá la operación Con mucha Más prolijidad Pero no sé Así que más El Corán Es el mismo Dios Que pone Los nombres Para beneficio De los humanos Y sin ver No son los hombres Los nombres Sino Dios Según el Corán Pero la relevancia De designar Es similar En ambos casos Volviendo a la Biblia En el capítulo 1 Del Génesis Se lee Y entonces Dios Dijo Que existe La luz Y la luz Existió Dios vio Que la luz Era buena Y separó La luz De las tiriendas Y llamo Día a la luz Y noche a las tiriendas Es notable Aquí el valor De la palabra Porque Dios No crea directamente Crea diciendo Crea mediante La palabra Como un diseñador A través de los hijos Y también La importancia De nombrar Llamó Día A la luz Y noche a las tiriendas También Platón Confirió Gran relevancia El nombre Como aquello Que se relaciona Profundamente Con el ser De las cosas Lo dejan claro En uno de sus diagos Al que se titula Caratillo Luis Borges Toma esa referencia En los memorables Cuatro primeros versos De su poema El Gólem Así como el griego Afirman el caratillo El griego Por supuesto Es Platón El caratillo Es el texto Así como el griego Afirman el caratillo El nombre Es el arquetipo De la cosa En las letras De Rosa Está la rosa Y todo el nido En la palabra nido Y estos versos Son el origen Del título De la novela El nombre de la rosa Que hizo famoso Humberto Deco Humberto Deco Como escritor No hace mucho tiempo Humberto Deco Publicó Un libro titulado El vértigo De las listas Que reflota El valor De conjuntos De palabras De nombres No necesariamente De personas De nombres De personas Y otras cosas Porque reconoce El valor histórico Y literario De estos conjuntos De nominaciones Desde el extenso Y arcaico Catálogo Conocido como El escudo De Hércules O Derácles Que fue Erróneamente Atribuido A Hesí O En el año anterior Hasta el famoso Listado de Borges Y ese listado Está en el libro Otras inquisiciones De Borges Se incorpora Un capítulo O artículo Titulado El idioma analítico En una supuesta Enciclopedia china Que tiene la inesperada Denominación De Emporio celestial De conocimiento Penévolos Emporio celestial De conocimiento Penévolos Escribe Este famoso Catálogo De Borges Los animales Se dividen En A Pertenecientes Al emperador B Embalsamados C Amaestrados B B Lechones C Sirenas F F Fabuloso C Perrosuelto H H Incluidos En esta clasificación I Que se agitan Como loco Corta Innumerable K Dibujados Con un pincel Finísimo El pelo de camello L Etc M Que acaban De romper El cartón N Que de lejos Parecen Mocas Es extraño Es extraño Pero bien Justificado Que esta Enumeración Incluida Como al pasar En el interior De una breve Disquisición Haya sido Recuperada Y valorada Por Nishif Foucault En las palabras Y las cosas Y está presente En muchas Si se lee bien La letra De Kambalache De Cepolo Kambalache De Cepolo Se verifica Que en esa letra La enumeración Tiene cierta Similitud De sentido Para Borges Alguien dijo Que Kambalache Era La clasificación De Borges Casi Era popular De Borges Solo que Con más compromiso Y sentimiento De angustiado Adelante A cada cual Lo sube Bien Para seguir insistiendo En la importancia Del nombre En la convención Internacional Sobre los derechos Del niño El artículo 7 Dice El niño Será registrado Después de su nacimiento Y tendrá Derecho Desde este momento A un nombre Y a una nacionalidad Y los nombres No son simples Estiquetas Que se adosan Y solo sirven Para diferenciar Los nombres Califican O descalifican En salsa No deniguen Valoran O mortifican Un ejemplo Un ejemplo Clásico Es el nombre De bárbaros Nombre del Ejército Griego Que es una Onomatopeya Para designar A los pueblos Extranjeros Bajo el prejuicio De que no sabían Hablar Que solo Barboteaban Barboteaban Por eso Bárbaros Persas Visigotos Francos Mongoles Que eran Así catalabas Es obvio Que Villa Miseria Y Villa La Noctura No son Básicamente Nicativas Son Esencialmente Discriminativas Volvamos Al conjunto De triadas Para mirar Ahora En vertical Viendo Las palabras Encolumnadas En cada columna Propondré Qué tipo De entidades Son incluidas Y cuáles Son los ámbitos En los que Se inscriben Todo esto Es complejo Las palabras Utilizadas Solo son indicios No cubren Con esa actitud Pero algo Tenía que hacer Primera columna Manifestación Apariencia Obijo Unido Todo esto Es lo que Nos presenta Al mundo En primera instancia Aquellos De los que Solo podemos Marcar su existencia Son lo natural Son lo que Se nos presenta Como inmediata Realidad Son resultado De la pura existencia Fenoménica Primaria Se ubican Como datos Básicos Pero siempre Están tapados O modelados Por la cultura Por eso Son máscaras En este sentido Con su presencia Engañosa Pero contundente Insorragable Son cosas Son las cosas Así presentadas Hacer cuestión De lo que hay De las entes O entidades Es la temática De la autonocía Segunda columna Análisis Conformación Proyecto Significado Son producto De un trabajo Son operaciones Para que lo circundante Ingrese En lo humano Las operaciones Se hacen invisibles O inconscientes O son mecanizadas En el marco social Imperante Se muestran aquí Como sustantivos Pero son la acción Y el efecto De un hacer Es decir Que deben verse Como verbos Analizar Conformar Proyectar Significar Para que las cosas Ingresen Al ámbito De la cultura Es necesaria De su interpretación Hacer cuestión De las interpretaciones O sea Elaborarla Reconociendo Sus condiciones Históricas Inutables Esa es la temática De la hermenéutica Tercera Esencia Forma Habitar Palabra Son sustantivos Debe entender Si se trata De la esencia La forma El apitar El hablar Son resultados De asumir En el conjunto De interpretaciones De cada campo Según los casos Son resultados De la destilación De la proliferación O los dos últimos De la extensión De las codificaciones Son en este sentido Totalizaciones De las interpretaciones Totalizan Las interpretaciones No se las puede experimentar De manera directa Ni los códigos Ni la forma Ni la esencia Las esencias Las formas Y los códigos De habitar Y de hablar Sustentan Las experiencias Manteniéndose Fuera de su Hacer cuestión De las totalizaciones Es decir Postular Y justificar Su necesidad En la temática De la metafísica Y el hablar Asumió Otro valor Desarrolló Otra dimensión Cuando también Fue escritura Crucial Innovación Registro Y permanencia De la palabra Y no más En primer lugar Digamos que la escritura No es un simple Reemplazo De fonemas Si el lenguaje Es primariamente Una codificación Que asocia Significantes fónicos Con ideas La escritura Es una suerte De sobrecodificación Cuando escribo Una palabra Ella remite Conjuntamente Al sonido Enmudecido Pero no ausente Y a la idea Como yo digo Mesa Está El sonido Enmudecido Pero no ausente Conjuntamente Con el significado Es Es una especie De signo Del signo La escritura Fue crucial Para el desarrollo De la literatura A tal punto Que quienes la ejercen No se autodenominan Literatos Se llaman escritores Dije que fue crucial Pero no es presidible En todas las culturas Hay literaturas Constituidas Por relatos verbales Generalmente transmitidos Y enriquecidos De generación En generación Tienen atributos De las grandes literaturas De todos modos Los nombres Quizás se nos hicieron Propios Son escritores Y son textos Los escritores Escriben textos La escritura Tal como la estamos Viendo Es una palabra Que fue usurpada Por los escribados Escritura Es una palabra Usurpada Por los escribados Lo verdaderamente Antagónico De la literatura No es el analfabetismo Sino es el uso Alfabético De repetición Mecánica De fórmulas Donde no hay lugar Para la imaginación Recuerden Que estamos En la necesidad De la imaginación Literaria Ni para el humor O las nostales Cuando digo Que fue usurpada Para la escritura Por los escribados Lo estoy diciendo En serio Cuando dice Ante mí Juan Pérez Que era Adelante el comprador Y Ernesto González Adelante el vendedor Vecinos Hables De mi conocimiento De la fe No lo conoce Lo conoce En ese momento No conoce Ninguna de sus habilidades Y da una fe Extraña Mira Es Pura protocolar No Escriben Porque así Ha sido escrito Pero no nos vamos A encontrar demasiado Con los escribados Cuso que recibo Al fin de cuentas Necesario Digamos que Esa denigración De la escritura Que es De alejamiento Del sentido De la literatura Que está muy Extendido Desgraciadamente Los miles Y miles De contratos Que se redactan Día a día No se fijan Pero hay algo Que me perturba En esta categoría En esta categoría Entran las composiciones Escolares Muy buena parte De las monografías Y artículos De revistas Serias Dicho esto Con la mayor Ironía posible La revista seria Dicho esto Con la mayor ironía posible En todos los casos La ortografía Es cuidada Los signos De puntuación Se utilizan Buscando evitar El error La sintaxis Responde Al orden establecido Y el contenido Describe Describe Adviertan Que Describen Describen Es decir Son Negación Del escribir Se repite Que Roberto Al Escribe Con errores De ortografía Y otras Parejas Así escribía No me acuerdo Quien dijo Que cualquier maestra Podía corregir Una página De arte Pero ninguna Escribir una página Como la Creo que se exagera Prefiero pensar Que hay Posiblemente Que hay No sé cuántas Pero que hay Maestras Con corredades Escrituras Bajo las premisas De escribanos Contratistas Y articulistas Se eran aborrecibles Las más de 40 páginas Del último capítulo De De Ulises de Joy Sin signos De concluación Modelo De soliloquio Entre desesperado Y banal Y también Sería Descalificado Pero es Quien en la vida Instrucciones de uso Estar En la vida Instrucciones de uso Incorpora Y incorpora Como parte De texto Dibujo Tano de inmuebles Y más de 50 páginas De apéndices Que son básicamente Largo listado Sin embargo Lea esto Es atender También a eso Bien Para ir Terminando Y después Para el diálogo Le leí Uno de mis textos Uno de mis textos Que se dice Que es De los textos Irreverentes En el marco De una asociación De filosofía Texto Que Libro Escrito cítrico Lo ubiqué En Capítulo Denominado De Sopilancia Se titula Hormigas Dice ¿Dónde se encontró Con las hormigas? En el patio De mi casa Al fondo Cerca de la iglesia Eran muchas Unas 250 mil ¿Cómo sube? ¿Las contó? No Eso llevaría mucho tiempo Pero uno se da cuenta Si no las cuenta ¿Cómo se da cuenta? Tengo mis métodos ¿Quiere que le cuente? Cuente, cuente ¿Acaso esto no es un cuento? Sí, tal vez Tal vez Pero siga nomás Bueno, le digo A ojo Nomás Es fácil ver un grupo De 10 mil Y entonces es cuestión De contar 25 grupos Y ya está Veo que así es más fácil Pero está seguro Que contó bien Mire Dos o tres Se pueden haber escapado Pero no muchas No tuvo miedo Sí, 250 mil hormigas No existe Tiene razón No le veo la gracia No se trata de gracia Pero al final Al principio Me asusté un poco Pero enseguida Me di cuenta De que muchos Estaban charlando ¿Y qué decían? No, eso no se lo puedo decir Habla muy despacio Y tampoco sé muy bien El idioma La cerveza Se dio cuenta Que estaban charlando Por los gestos Por las caras Y por el sonido Bajito Bajito Pero si uno se pone A escuchar Lo escucha Es como un zumbido Pero en realidad No es un zumbido Que sería algo así Como Sss Sino que cuando hablan Es como Sss 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 ¿Se dedicaban a eso? A charlar? No ¿Qué va? Había unas que hacían geometría Y eso me interesa ¿Cómo saben que hacían geometría? Con unas marcas Que dejaron en la tierra Estaban medio borradas Pero seguro que eran teoremas Nadie sabe Cómo las generan las hormigas Y mire que yo Recuerdo montones de bibliotecas Y no encontré nada Yo creo que no lo quieren publicar Y alguno quiere hacerse importante Cuando la entienda bien Si es que llega a entenderlo Y entonces Es decir ¿Qué suele? Y se pasó Llegaron los corredones Y entonces Las hormigas Se corrieron Y supongo que Para las hormigas El pico de los corredones Debe ser enorme El problema El problema no es el pico Yo no he visto Borriones picoteando hormigas El problema son las patas Por suerte para ellas El ratito nomás se fueron Eran 14 ¿Qué tiene que ver Que fueran 14? Y que 14 no es un problema Pero no dice nada Ni siquiera es un número primo Deben haber ido a buscar Uno más Porque con 15 Ya es otra cosa O a dejar alguno Porque 13 Tiene otro gusto Como saben Los corredones Son muy volátiles Disculpa el chiste Y seguro Se distrajeron Y no volvieron Y las hormigas Las hormigas No se habían ido Debo decir ¿Qué hicieron? Ahora les cuento Se pusieron en fila Y empezaron a caminar Yo creo que Para conocer bien el lugar Todas hicieron en la fila No Si en mil se pusieron No sé si a cantar O a decidir Qué hacer después Es difícil saber Mire que las hormigas Le pueden tomar las plantas Ya lo sé Las hormigas son vorazas Se comen las plantas Los corredores Las cachazas Y hasta la perspectiva ¿Les parece que ustedes Se arquitectos? Antes ¿Y ahora qué hacen? Escriben Y escriben Y escriben Esto de las hormigas Bueno Les digo Dejado a compartir Y con esto Termino la parte positiva Para tener un rato De intercambio con ustedes Pueden habilitar todos Su crófono Si quieren El que quiera usar El chat Para pedir la palabra O algo así Está habilitado también ¿Los que quieres hablar? Yo interrumpo Adelante Creo que el primero Había pedido la palabra A Lora Me parece ¿No? Dale O Ricardo 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 está pidiendo la palabra Adelante Ricardo Seré brevísimo Seré brevísimo Pocas veces Y más teniendo en cuenta Que me levanté Cansadísimo Me No sé por la vacuna Porque He disfrutado Tanto Pero tanto Como en esta exposición Nunca Después de Una reunión como esta A pesar de haber tomado notas Me dediqué a leer Aquello que había escrito Hoy será la primera vez Quizá la segunda Pero Entre las pocas Que hice en mi vida Y que voy a dedicar Parte de mi tarde A leerte Porque con Lola Hemos tomado Apuntes De todo lo que dijiste Suelo no Participar De esto En el sentido De elogiar Criticar Etcétera Voy Disfruto O no Vuelvo Medito Me quedo Con algo O no me quedo Con cosa alguna Tengo tanto Con lo que quedarme En la reunión de hoy Pero especialmente Lo tengo que Simplificar En una expresión La exhibición De la sensibilidad Humana Hoy He disfrutado De alguien Que me muestra Sensibilidad Ante ciertos hechos Que a mí me importan Y eso Está más allá De toda evaluación Es todo Muchas gracias Gracias Ricardo En esta Exposición Tú Se origina En vos Pero Yo sé Que me jugaba Un juego Un Partido difícil Hablando de epistemología Con quien Sin quizás Es el mayor epistemólogo Que tenemos en el país Pero yo Lo hago Lo hago Porque Quiero jugar Porque me interesa jugar Yo creo que esto es parte De Un buen seminario Que no dice lo consabido Dice lo que tal vez Sea Es tan arbitrario Como el juego De las Unidas Además había pedido la palabra Creo que era Eduardo Horacio 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 Soy yo Supongo Más conocido Como el mayoral El mayoral Yo diría el mayoral Porque hay otro Bueno no Bueno Obviamente que A veces uno No quiere Parecer Salamero Viste Pero Pero realmente Me conmueve La capacidad Que tenés Roberto De De transmitir Una Tremenda cantidad De De mensajes Que obviamente Rumiarán Y madurarán En los meses venideros Porque Yo No tomé Apuntes Les advertí De entrada Que Estoy de cocinero Y Y entonces Por eso También borré un poco La visión Pero Lo que me interesa Es ver si Creo que sí Siempre lo hace A Sofín Este Zoom Lo tenemos grabado Lo tenemos No lo vamos a perder Termino Con una cosa De las tremendas Que dijiste En el fondo La palabra Clave Que es interesante Analizar La palabra Clave Que es una Clave Yo la conocí Por la música La clave Porque Resignifica Las notas Evidentemente La resignificación Creo que En el lenguaje De ustedes Es la piedra Angular Es interesante Que la piedra Angular La descartaron Los constructores Dice Jesús En algún momento Este Bueno Me parece Que todos los de A Sofín Somos constructores Algunos sociales Otros de pensamiento Y bueno Yo simplemente Que soy uno De los burritos Del equipo Me siento Tremendamente Alagado Por Por esta presentación Gracias Roberto Gracias a vos Mi opinión Es muy importante El mayoral El otro día Había dicho Que Habíamos comentado Que era El mayoral Que no el menoral Y vos dijiste Sí También El menoral Suena A un remedio Tenía razón Es mejor El mayoral ¿Quién más Había pedido En la palabra? Ay Nunca me acuerdo Elda Elda Lartitegui Y yo sé que no sos Elda Lartitegui Habilitate el sonido Por favor Habilitate el No, la pregunta Mía Iba Querido Roberto Realmente Como lo dijo Recién Horacio Es Un disparar Mucho Permiten a nosotros Pensar Lo impensable A veces De ahí que La pregunta Mía Va Al tema De cómo La palabra No es estática Es dinámica Yo en estos momentos Estoy trabajando Un tema que está Vinculado con el pueblo Entonces Cómo De alguna manera Con la historia La palabra Va cambiando Y entonces A veces Uno no sabe Cómo conciliar Fundamentalmente Algunos pensamientos De Antropólogos Modernos Timo Cush Por ejemplo En los cuales Salta del Sé Al estar Y entonces Quería dejar Una comparación Sobre lo que es Por ejemplo El tema Del pueblo Una palabra Que dijo Lucio Ojera Que es una persona Que me merece Mucha autoridad Que lo importante Con relación Al pueblo Es No importa Tanto Quién es el pueblo Sino dónde Está el pueblo Y entonces La comparación Que se me vino A la mente Es El entier Cuando Hubo Esa manifestación Por Maradona Donde estaba El pueblo Parte del pueblo Y Cuando fue La de Menem Entonces Uno ve Dónde está El pueblo Y dónde No está El pueblo Por así decirlo Perdoname Toda esta Introducción Y no sé Si fui Claro Sí Sí Lo fuiste Me parece Importante Porque Existe Parte del pueblo El pueblo De Menem Está todo junto Pero hay Parte que Que lo representan Suficientemente Para decir una cosa El 17 De octubre El 45 Estaba el pueblo Por supuesto Estaba el pueblo Cercano a la ciudad De Buenos Aires Pero estaba el pueblo Del país Sí Alejandro había pedido La palabra Habilitate el mic Hola Sí Buen día A todos Bueno Yo simplemente También para manifestar Mi Mi felicidad De haber escuchado Esta Esta semejante Exposición Que De alguna manera Digamos No sé Me llena De A mí me activa A continuar Con algunos Caminos Y con algunos Pensamientos Que Que por ahí Construimos En el campo De la morfología Lo digo Como Como profesor Y como De alguna manera Como un Ferviente Lector Y continuador De esos contenidos En morfología De arte Entonces quería Uno Manifestar Un detalle Interesante Que en la Clasificación Del universo De John Wilkins De la enciclopedia Del emporio celestial Borges se detiene En la letra N Y la letra Que continúa Digamos Es la Ñ ¿No? Que justamente Es una Es como una letra Significativa Dentro del De nuestro Abecedario Y Y ahí hay Como una inflexión Es una letra Que además Tiene como un gesto Que podría ser Interpretada Como la G Más la N Podría ser Interpretada Como que hay Algo En En la forma De la enunciación De la N Que tiene que ver Con Nuestra manera De enunciar Algunas Voces fonéticas Y por otro lado Digamos Poner También El sistema De la palabra En este lugar Donde La forma ¿No? Yo pensaba Me interesó Mucho Esto que decías Roberto Robert Esto del Gruñido ¿No? O sea Muchas veces Digamos Los sonidos Estos gruñidos También Estas fonéticas Que aparecen Detrás de una letra También tienen Múltiples Y tienen Infinitas Determinaciones ¿No? En distintos idiomas Y cada uno Elige Alguna Forma Gráfica Y a veces Muy interesante Como me parece La letra Y por último Bueno Contar A título Con Absoluta Como un comentario Yo Realicé Una A partir De esta Clasificación Una taxonomía Que se llama Taxonomía Borgiana De la Espacialidad Donde Esta taxonomía Claramente Fue inspirada Después De De leer A Doberti Y Encontrar Estas relaciones Entre la forma Y la palabra ¿No? Porque básicamente Estas taxonomías Se organizan En relación A A A Estos A estos Vínculos O a esta Tercer columna Que vos Decías Robert Y la verdad Me facilitaste Ahora Me disparaste Un montón De De Cuestiones Interesantes Para seguir Pensando Así que bueno Yo celebro Esta reunión Y te agradezco Infinitamente Tus reflexiones Y tu sensibilidad ¿No? Así que bueno Y aprovecho Para saludar Acá A los amigos Presentes Eso Hablan mucho De mi sensibilidad Y entre poco Me van a hacer llorar Vienen Javier y Lola Bueno Yo obviamente Me sumo Y hoy Hoy diría Que es un día De Robert clásico ¿No? Robert Hablaba De Del escrito De donde Arranca todo esto De los años 60 Y yo Me sentía Por momentos En los 80 Sentado En un aula De FADU Tomando apuntes Como En esos Primeros Descubrimientos De escuchar Al Robert Casi como Teoría inspiradora Para la comprensión De todo Pero Más allá De las flores Digamos Yo quería Tirar un par De notitas Al pie Que obviamente Están relacionadas ¿Viste? Cuando estás Enfrascado En algo Y Todo lo que Escuchás Tratás De De llevarlo Para ese carril ¿No? Y Cuando vos Hablás De De la diferencia Entre cobijo Y habitar Este Precisamente Mediada Por el proyecto Estamos todavía En una En una discusión Y es un poco Los temas Que tratamos Como Como equipo Sobre qué es lo que hay que hacer Con el hábitat popular Y Y lamentablemente Volvemos a estar Este Respondiendo Con Este Recetas Este Adocenadas O Prefijadas Que tienen más que ver Con el gruñido Que con la palabra ¿No? Este Lamentablemente Como Reafirmando Un Un pensamiento Profundamente Reaccionario De que lo popular No necesitaría Proyecto arquitectónico Que el proyecto Arquitectónico Es para otra cosa Y que Con Atender el cobijo En sus mínimas Este Expresiones Alcanzaría ¿No? Casi Es como decir Bueno Este Los pueblos No necesitan Palabra Necesitan Gruñido Otra cosa También Tal pie Este Como Se habló acá De las taxonomías Borgianas Y de Wilkins Y cuando Me hicieron La devolución De un trabajo Recientemente Tanto vos Como Eduardo Me castigaron Bastante Por eso Como una especie De exceso Este Clasificatorio Y bien Bien castigado Digamos Yo creo Que también Este Sobre todo Para la primera mitad Cuando Se habla más De lo espacial Que 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 él habla El Ver un poco Cómo funciona Ahí el concepto De tipo Que vos Has laburado También Y Relaborado Bastante Con Liliana En esta cuestión De tratar De entender Una esencia Abstracta ¿No? Este Que Como que el tipo No surge De depurar Este Esa apariencia Hasta encontrar La esencia Sino como De encontrar Un sistema Relacional Y que Digamos Se simplifica Para clasificar Pero no a partir De la apariencia ¿No? Este Es una relación Bastante extraña Que Que nos sigue dando vuelta A pesar de que pasa de moda Y vuelve En el pensamiento Arquitectónico Bastante Bueno Y una última pavada Ahí Este Entre las alucinaciones Bíblicas ¿No? Del día Y la noche Me acordé Muy rápidamente De un De un dibujo De Caloi Que lo habrán visto Todos Bastante Que Está Dios Como una especie De estudio De arquitectura Todavía con tablero Con sus dibujantes Diseñando el mundo Se alcanza a ver En un tablero El detalle De una hoja Uno en uno Están como Diseñando lo que es Un árbol Y en uno De los tableros A un dibujante Se le vuelca El tintero Lo mira a Dios Con cara de desesperación Y Dios le dice No se preocupe Hijo A eso lo llamaremos Noche A esa tinta Derramada Sobre el papel Así que bueno Las cosas también A veces son pensadas Y muy calibradas Y muy especificadas Como Las de la charla De hoy Y a veces De una anécdota De una casualidad Profunda En este caso Como el texto originario Del cual parte La charla de hoy Se puede Generar Un mundo También Bastante más variado Como el que tuvimos hoy Así que bueno Yo también Agradezco Profundamente Y agradezco a Robert También que me haya insistido Para que esté Porque valió la pena Javier Hay algo que me parece Importante No para Desarrollarlo ahora Porque es más Arritecto Pero además Porque requiere Otro tiempo Porque la noción De tipo Podría vincularse Con la noción De concepto Donde sería Una especie De depuración O con la noción De forma Que contendría Todas las otras Alternativas Es decir Que me parece Que ahí Entre la noción De tipo Y su relación Posible Con el concepto O con la forma Habría Toda una Un asunto A desarrollar A analizar Me parece Que el día De tipo Este Es compleja Los tipos Semánticos Son una cosa Los tipos Configurativos Son otra Distinta Pero me parece Que ahí Hay una Una punta Una noción Importante Para desarrollarse Dentro de la teoría De la Interacto Lo veremos En su momento Estamos Importante Le toca Lola Yo pido En algún momento Si antes O después De Damián Y todos los Podidos Que tengo Dale Lola Gracias Juan Pablo Bueno En primer lugar Juntarme A lo que han dicho Casi todos Prácticamente Que ha sido Un real placer Estas dos horas Han sido Realmente Una delicia Y Quiero decir Dos cosas Primero Algo que Incluye una Pregunta A Roberto Que tiene que ver Con mi hacer Investigativo Propio Yo me dedico A escribir Sobre teatro Latinoamericano Y mirando Las tríadas Se me ocurrió Se me ocurrió Que también Yo podría pensar Esta propuesta De Roberto En la tríada Representación Hermenéutica Y realidad Y lo hago Porque mi Mi acercamiento Al teatro Siempre es El teatro O la escena Aunque sea En la calle Por ejemplo Las acciones De funciones Patrióticas Son Tienen una relación Para mí No directa Pero siempre Tangencial Simbólica Metafórica De miles de formas Con el contexto Un contexto Que no siempre Es del presente Puede ser el pasado Puede ser la historia Puede ser Una demanda De otro futuro Etcétera Pero siempre Está relacionada Con el contexto En ese sentido Creo yo Que entonces Podría yo Volver a decir O sea Refrasear Las tríadas De Roberto Diciendo Si la realidad Y la representación No tuvieran distancia No existiría La hermenéutica Preguntarte Roberto Si te parece Factible Y la otra Y la otra cosa Es decirte Que junto Con toda esta Esta enorme Riqueza Conceptual Y relacional Entre diversas Palabras Y conceptos Me impacta Muchísimo La belleza De tu escritura Y la inmensa Sensibilidad Siempre impregnada Además De un humor Realmente delicioso Me causa real placer Leer tus textos Y quería preguntarte Dónde se puede conseguir El libro Escritos cítricos Esas eran Mis dos preguntas Gracias Son varias cosas Bueno Por un lado Me alegra muchísimo Que haya alguien En este caso Dos Que piensa Este modelo Llamé Epistemológico Que es aplicable A otros campos Los campos Que yo Los apliqué No No exhaustivan La posibilidad De modelo Y lo que vos Planteaste Me parece Que es una Una ampliación Muy legítima Vos decías Entre Creo que era Entre la realidad Y la representación Sí Yo diría Que si no hubiera Distancia entre ellos El teatro No sería posible No 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 la hermenáutica Porque la hermenáutica Esa sería La teoría De la interpretación Pero yo creo Que a mí Vos que te estás Ocupando De la dimensión De la interpretación Teatro En el sentido Más amplio De la expresión El teatro Es posible Porque Entre la representación Y la Si no hubiera Distancia No hubiera lugar Para el teatro Este teatro Es porque Hay que Hay que Ponerle una dimensión Y ponerle una dimensión Más No tomar El orden De la De la realidad Como exclusivamente Válido Sino que El teatro La representación En lo que tiene De Analítico Y lo que tiene De crítico De la vida social Es esencial No estamos discutiendo Ahora demasiado En caliente Pero me parece Que está muy bien Y me alegra Que haya Una posibilidad De ampliación No sé si La actividad Que vos dijiste Mejor que la Que te estoy Proponiendo Veámoslo Vamos a verlo juntos En cuanto al libro Se lo puede Por lo menos Que yo sepa Se lo puede pedir Ah No 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 Este lo voy a poner Un minuto Que Mira está buscando Un ejemplar Y te digo Pone la editorial Y ahí se puede pedir Gracias Bueno Creo que había Una tercera cosa Que me habías dicho Que ya me la olvidé Bueno Podemos seguirla Después Porque me interesa Muchísimo Realmente me interesa Muchísimo Por toda la problemática Que se hace Alrededor de la Representación Y la posibilidad De salirse De la representación Como decían Los postmodernos Investigadores De teatro Y presentar Algo Sin representar Entonces Esa discusión Me interesa mucho Y creo que Tú me has dado Buenas claves Para seguirla Muy bien Damián Demián Y me reservo Después La Como siempre El que reparte Y parte Se queda Con la mejor Parte Me guardo El comentario Final Bueno Primero Agradecer Arrancar así El sábado La verdad Se disfruta Mucho Después voy Directamente Me agradó Mucho Cómo Se fue Llevando Este camino De pensamiento Desencadenado En sus orígenes Casi Por el pensamiento Occidental Y Toda esta cuestión Elementos Sacados De la filosofía Griega Y del mito Del génesis Paréntesis Me gustaría Aprender cada vez más De la cultura japonesa Para justamente Encontrar Cuáles son las diferencias Que podemos Ya encontrar Pero pese a ello Cuando Llegó La tríada Esta Del cobijo El proyectar Y la arquitectura Creo que es algo Que es 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 una esencia Del humano Y Creo que Va más allá De las Distint Si es occidental Oriental Y me gustó Cómo fue Un camino Que sí Se nota Que parte De un punto Pero creo Que podría Haber partido Desde el oriente Y Tal vez Llegar a la cierta A la misma tría De alguna manera Y me resultó Muy divertido De todo el proceso Cómo fue Desarrollándose Nada Fue eso Que me Sorprendió Y como Muchas gracias Ahora Conseguí El libro Este Acá La Se lo puede pedir A Volkovich Ediciones Voy a Deleterar Volkovich Porque no está fácil W O L K O W I C Z Editores Y no sé Si también Lo está Tendiendo CP67 Pero Por ahora Los datos Que tengo Si no Les pasaré La información Bien Bien Me mando Yo entonces Lo que quería Más que nada Remarcar Por ahí Es Lo maravilloso De hoy Que es un Un poco Lo que estamos Acostumbrados Pero Hoy se notó Más que nunca Yo Quisiera hablar De la forma De elaborar Teoría De Robert Casi hablaría De lo poco Y de lo mucho Porque si alguien Me pregunta ¿Qué hay De nuevo hoy En lo de Roberto? Y yo diría Que poco Pero hay Pero sin embargo Lo maravilloso Es que Roberto Con cada poco Que agrega Hace una revisión De toda su teoría Yo lo saben Mis docentes Que a veces Me preguntan ¿Y cómo haces Para seguir Las teóricas De Robert Y todos los años Que siempre No, no Yo ya tengo El filtro puesto Para lo nuevo Pero lo increíble Es que hoy Roberto hizo Una gran cabalgata Por toda su teoría Como dijo Javi Desde la época Que estábamos sentados Como estudiantes En el aula Que con lo nuevo Que agrega Reformula Y revisa Todo lo anterior Y nos obliga A todos O una vez más A revisar Toda esa visión General Y hoy cruzó Todo Cruzó La morfología Cruzó La literatura Cruzó La teoría Del habitar Que son los Tres grandes campos Que él trabaja Y los está Integrando Con esos Pequeños ladrillos Que agrega En cada nueva charla Que si fuera Por eso solo Sería Mera sumatoria Pero lo increíble Es que Cada uno De esos ladrillos Es una revisión De los cimientos De todo el principio Eso a mí me pareció Fantástico Sencillamente eso Y no sé Robert Cedo la palabra Y no sé Creo que Fernando Había dicho Quería algo Pero bueno ¿Alguien más Quiere hablar Antes que cierre yo? Si no Bueno Por un lado Les agradezco A todos El último comentario Diría que Es cierto Que pongo Algunos ladrillos Nuevos Pero también Saco otros Porque mi idea No es La de Consolidar El muro Sino De hacerlo Siempre Distinto Siempre abierto Eventualmente Cercano A su propia destrucción Esto me parece Que es interesante En una producción teórica Y vos eso Lo sabés Hace poco En teoría de la vital Reformulé La nomenclatura No sé cuánto Cómo les llegó A todo lo demás Pero Siempre Hay un agregar Que implica Alguna Una respuesta En temblor De lo preestablecido Me parece Que esto Es mi intento Bueno Eso era Lo único Que quería decir Les agradezco A todos Muchísimo Los espero Para El próximo Sábado Y ya lo saben Creo que no es necesario Que lo manden Es el mismo Link De esta reunión Para el sábado De todos modos Les voy a pedir A Juan Pablo Que O el viernes Que haga un recordatorio Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Roberto Chao Roberto Chao Roberto Muchas gracias Chao Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Roberto Gracias Gracias Gracias